Tiene que entender la realidad de la política y la degradación de las condiciones objetivas en que están viviendo los venezolanos. Y comparar, ¿será que eso es lo que quería Chávez? Claro que no. Y entender que el voto es secreto, porque muchas veces tienen miedo, porque claro, si tienes un punto rojo y te quitan la cédula y te quitan el carnet de la patria y te estamos monitoreando y el Chime va a decir por quién votaste, eso es mentira. Entonces, la gente que está en extrema necesidad, que de verdad sobrevive con una cajita de comida que le da el gobierno, o con un bono, porque ahora dan bonota por todo, que medio sobrevive con esas migajas, bueno, por temor sigue votando por el que el gobierno le impone. Pero los venezolanos entiendan, chavistas, no chavistas, los niniques tienen que moverse a votar para cambiar este país. Tiene que entender que el voto es secreto.